Sesión en la Universidad Industrial de Santander, puesto de mando unificado, donde participó el Ministro de Medio Ambiente, la Administración Municipal, Ecopetrol y varias autoridades para evaluar los avances del Pozo Lizama 158. Se ha respondido a una de las preocupaciones que nosotros teníamos y que se refería obviamente a toda la restauración de ese ecosistema. Se ha avanzado sustancialmente, se lograron rescatar cerca de 2.892 especímenes, individuos, y además de eso, se han liberado un número similar. Obviamente perdimos cerca de 2.500, pero ya hoy, precisamente, el equipo del Sistema Nacional Ambiental, integrado por Corantioquia, por el área metropolitana del Valle de Aburrá y por Conare, dado que se ha superado esa etapa de atención a la emergencia, hoy acaban de informarnos que ya su misión aquí se ha cumplido. La Secretaría de Gobierno, por su parte, agradeció el compromiso de la Estatal Petrolera con las personas que se han visto afectadas por esta emergencia ambiental. Como Administración Municipal, estamos trabajando arduamente para que las comunidades afectadas y damnificadas se les siga atendiendo, estamos haciendo seguimiento estricto a estas tareas. Hoy nuevamente nos trazamos tareas, hemos solicitado información que se requiere para poder seguir estableciendo que se está cumpliendo todo lo pertinente frente a las comunidades. Se ha venido avanzando, yo creo que la reunión de hoy, muy importante, porque nos permite entender algunos temas que tenemos que ajustar, algunos temas que tenemos que seguir trabajando. En ese sentido, pues la recomendación para que el PMU termine de consolidar unas mesas de trabajo específicas que tienen que poder tener planes de acción y seguimiento a temas que son prioritarios en temas de medio ambiente, en temas de salud y en temas de comunidades. En particular, desde el punto de vista operativo, la unidad de trabajo a presión en pozo, el Snooping Unit, está operando desde la semana pasada. Tenemos acceso al pozo, que es una muy buena noticia. Podemos trabajar con un pozo que está vivo, que tiene presión todavía de manera controlada y ya hemos podido empezar a sacar tubería dentro del pozo y esa tubería nos permite empezar a entender qué está sucediendo o qué ha sucedido con el pozo. Se espera que en las próximas semanas el ministro de Medio Ambiente visite nuevamente la ciudad para verificar avances de los trabajos en la Lizama.